Mediante operativos, miembros de la Policía Nacional incautaron droga en diferentes sectores y comunidades de esta ciudad. La relacionista del Comando Norese de la Policía Nacional, Xiumara Arias, ofrece los detalles. Siguen los operativos aquí en San Francisco de Macorís. Nuestra Policía Nacional les informa que la unidad de antinarcótico realizó un operativo en el sector Vista del Valle, lugar donde opera un punto de venta y distribución de droga propiedad de Mencito, resultando detenido el nombrado Domingo María, de 35 años, quien reside en el sector antes mencionado, por el hecho de ocupárselo en un bulto pequeño de color negro, conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 262.5 gramos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.